Así que cualquier cosa que se les atraviese, si quieren este... ...parece, ¿vale? El título de la charla es ¿Qué hacer después del Hola Mundo en Android? Y es que es algo, creo que bastante común que nos llega a pasar, ¿vale? Entonces, lograr transmitir desde lo, digamos, de la forma más o menos aburrida Y que sea, digamos, lo más fácil de entender Vamos a hablar, en teoría, por decir cómo podríamos ir dando los pasos o los escalones Cuando queremos ir adquiriendo conocimiento en Android, ¿no? Yo les voy a dar mi sugerencia en base a la experiencia que tengo Pero, obviamente, se puede adecuar y además puede haber cambios mañana o pasado Porque, pues, esto cambia, ¿no? Si mañana se decide cambiar completamente de lenguaje, por ejemplo, para Android Pues eso va acá todo, ¿no? Entonces, serían cosas de ese tipo que pueden llegar a pasar Entonces, no se nos olvide, ¿vale? Lo comento para que no lo tengamos en consideración Ahora que yo empiece a dar algunos puntos, ¿vale? Entonces, comenzamos Y si quieren alguna información o tienen alguna duda O después, a lo mejor algo que digo Porque a lo mejor menciono cosas en inglés y no se entiende muy bien Cualquier cosa que necesiten Les dejo ahí en la pantalla, están viendo en este momento mi Twitter Que es arroba José de Luján Y el Facebook que también es un diagonal José de Luján, ¿vale? Yo normalmente, pues, digo, por la naturaleza, ¿no? De la red social, Twitter es más rápido Entonces, también es mi Gmail O sea que si necesitan algo también, a lo mejor, un poco más largo Explícito Es josedeluján.com, ¿vale? No hay ningún problema, me lo mandan Y yo trato de responder la mayoría de las cosas en menos de 48 horas Así que no les prometo contestarles exactamente después Pero sí me comprometo a contestarles antes de las 48 horas, ¿vale? Entonces, solamente les pido paciencia por ahí Porque luego, pues, tengo ahí algunas otras cosas también que hacer Pero trato de responder, ¿vale? Entonces, cualquier cosa por ahí puede ser Al final también se las vuelvo a compartir Por si alguien llega tarde Y, sobre todo, pues, bueno, ya saben Agradecerle, ¿no? A la revista Software Guru Ustedes saben que hay un hashtag Que de hecho se llama Que está allá en Twitter, por ejemplo Que pueden usar Y les agradecemos que nos acompañen Y, sobre todo, pues, que vengan en buen rollo Para aprender, ¿vale? Entonces, yo les quiero preguntar Para empezar a hacer las bromas bobas Y empezar a hacer este un poco menos aburrido Este... Si se acuerdan de esta serie, ¿no? Este, imagino que, digo Si son de mi generación O un poco más o un poco menos Imagino que todos ubicamos esta serie Alguien por ahí, ya me dijeron que no Ya me dicen alguien que no Bueno, la mujer es muy joven, Paul Rafael nos dice que sí Por ahí vale Este, los perdidos Dice alguien Sí, exactamente Y yo les digo que esto se podría De verdad Ver bastante así Cuando todas las personas Quieren empezar a desarrollar en Android Y pasan la primera etapa De Lola Mundo Llegamos, creo yo A esta parte Y... ¿A qué se refiere? Bueno, la serie que están viendo ustedes En pantalla Pues se llamaba Los, ¿no? En inglés Que en español es Perdidos, ¿no? Y era, pues, esta serie Donde estaban perdidos en una isla Y luego salían Y luego entraban Y bueno, era un rollo, ¿no? Esa isla Ojalá que fue de las series, creo Más, este Importantes en las décadas pasadas En las últimas dos décadas, yo creo Este A la mejor de las primeras cinco series Por eso tenía fe que algunos de ustedes Las conocieran Pero haciendo la comparación Es que normalmente Cuando inicias En el mundo del desarrollo Lo que queremos habitualmente Es un Lola Mundo Y pensamos que del Lola Mundo Va a salir todo lo demás Y... Sí En algunas cosas Y no En la mayoría de las cosas Y en específico En Android No Recordemos que cuando estamos programando En Android Estamos programando para un sistema operativo No es un lenguaje de programación Eso implica que Son muchas cosas Es como Sabes programarse Está bien Qué bueno Sabes programar Python También está muy bueno Pero Programar en Android Significa que vas a programar Para el sistema operativo Entonces Tienes que conocer Muchísimas cosas Para poder empezar A trabajar en Android No solamente Un Lola Mundo El Lola Mundo Es un Digamos un espejismo A veces cuando empezamos A trabajar en Android Está bien Empezar por el Lola Mundo Porque es lo normal Pero ya después Vienen ciertas Limitantes Y el día de hoy Vamos a hablar De esas limitantes Y también Digamos que puede servir Como guía Yo me gustaría Que se fueran más Con esta plática Charla Como una guía ¿Para qué? Guía para Los desarrolladores Que están arrancando En Android ¿Vale? Me gustaría mucho Que se fueran Con esa Con esa guía O los que ya tienen Tiempo a lo mejor Para poder Saber En qué nivel Se pueden encontrar O en qué nivel Se encuentran En comparación Del mundo Del mundo Del desarrollo En Android ¿Vale? Entonces Bueno Espero ser Espero que esta sea La única broma Boba Que no les Divierta Y si les parece Vamos a comenzar Con los niveles Que hay de conocimiento En Android Muy importante Como decía Este es en base A mi experiencia Ok No es en base A un libro A documentación O a cosas Que tengan así Como que 100% de verdad En este caso Es en base A mi experiencia Por lo que me ha tocado Trabajar Convivir con equipos Este colaborar Yo me dedico Pues en los últimos Cinco años A hacer aplicaciones De Android De hecho un poco más ¿No? Casi desde que salió Android Recuerdo que casi Como a los tres meses Empecé a hacer Algunas cosillas Y desde ahí Pues no lo he soltado También desarrollo En iOS Por ejemplo En iOS Tengo un poco Menos de experiencia Unos dos años Tres Pero Me considero Obviamente Muchísimo mejor En la parte de Android Porque es lo que Me gusta más también Pero es en el que Menos Más aplicaciones Tengo en comparación Con iOS Entonces En base a eso Es lo que yo les vengo A compartir El día de hoy Y los niveles De conocimiento Que podemos encontrar En Android Creo yo Que los podemos Manejar en cuatro El básico El intermedio El intermedio Pro Ahorita les voy a explicar Cada uno de ellos Así que no se espanten Por los términos raros Que usé A mí yo no sé mucho De términos raros No me gustan mucho Esos términos Pero Creo que es algo Entendible Que nos ayuda Para que analicemos La base de conocimiento Después viene El avanzado Diagonal Pongo especializado ¿Ok? Entonces Estos serían Yo creo Considero Los cuatro niveles Que podíamos encontrar En general Va a haber casos En donde O sea la parte Puedes encontrar En un intermedio Entre intermedio Y intermedio Pro Eso ustedes Lo sabrán Mejor que yo Pero yo Quiero pensar Que después De esta plática Se van a poder Situar En todo esto ¿Vale? Antes Bueno Les voy a pedir Dos cosas Pero vamos a comenzar Por lo más sencillo Pónganme Este Una Bueno La palabra Ya Los que ya han desarrollado Una aplicación En Android Nada más Escriban ya En el chat Que tenemos Ahí abajo Por favor Nada más Para más o menos Sacar ahí una cuenta Y los que no Pues ponganme La palabra No Nada más Ponganme Y ya sé Que por hecho No tienen idea Y así Yo voy Platicándole Veo Más nos Que ya ¿Vale? Entonces Ok Creo que les va a servir Bastante la plática A los que ya también O sea Pero en general Los de no Vale Dice alguien Reactive Cuenta Este no Ahorita platicamos De hecho A lo mejor Por ahí De este punto ¿Vale? Entonces Vale Veo más No Ok Vamos a comenzar En la parte De lo básico ¿Qué es lo básico En Android? Si alguien Que empieza a desarrollar En Android ¿Qué sería lo básico? Recuerden que la charla Trata de Después del Hola Mundo ¿Qué hacemos? Ok Entonces Si me preguntan ¿El Hola Mundo Es el básico? Sí y no O sea Es lo básico De lo básico Después del Hola Mundo Yo creo que las personas Debemos tener cuatro O los programadores Debemos tener cuatro conceptos Importantes Dentro del desarrollo De Android Que es el concepto De Activity Ok Por ejemplo Activity ¿Qué es una Activity? En resumen Este No es Digamos La teoría Lo que dice el libro Pero lo trato de explicar Lo más Adecuado A lo normal La Activity Son las pantallas Que ustedes tienen En el dispositivo Los que ya han desarrollado Android Pues saben que no Solamente existen Las Activity Existen muchísimas Otras clases Que nos permiten Crear esas pantallas Pero la Activity Es la base Por decir Es como que La primera vez Que se pudo crear Una ventana De Android Una pantalla Bueno Fue la Activity Hoy en día Tenemos otras cosas ¿Vale? Entonces La Activity Como tal Es algo esencial Que se necesita saber En Android ¿Y por qué? Más Porque El concepto de Activity Es exclusivo de Android No existe En otro lenguaje De programación Y no existe En otra tecnología ¿Ok? Entonces El concepto de Activity Es así Es como si Vas a La Ciudad de México Para los que conocen La Ciudad de México Y no te comes Tu torta de tamal ¿No? Algo así O sea Vas a un lugar A un lugar Y no te comes La comida típica O sea Vas a Android Tienes que entender Que es una Activity Y saber que es una Activity Si no Pues no se de qué Vale Entonces por eso El concepto de Activity Es muy importante Después las dependencias No es tan importante Que sepas las dependencias Es importante Que si estás empezando Entiendas En dónde se configuran Las dependencias Que es como tal Una dependencia No que las conozcas todas Porque nadie se las sabe todas Entonces las dependencias O el archivo Del Grado Donde tenemos las dependencias Es algo así Elemental Porque ahí vamos a configurar Muchas cosas De nuestra aplicación Después viene Creo lo que más les gusta A los desarrolladores Cuando están iniciando En Android Todos los inputs ¿Qué quiero decir Con los inputs? Todas las entradas ¿Qué tienen que ver Las entradas? Por dónde capturas El texto Por dónde capturas La fecha Por dónde capturas Este El sexo El correo Todos los datos Todas las entradas Que puede tener Una aplicación Android Debería de ser algo básico Que cualquier persona De Android Debe de poder Manejar o dominar Y con eso Podrías decir Que bueno Tienes conocimientos básicos De Android Y finalmente La parte de los layouts Los layouts Son digamos Las formas de acomodar De forma visual Ustedes Me imagino Que muchos me decían Que no No han hecho una aplicación En Android Pero quiero pensar Que muchos de ustedes Conocen HTML O han trabajado Con HTML Bueno en Android Las interfaces Se hacen con el primo Con un primo de HTML Que es el XML Entonces Lo que debería de saber Un desarrollador básico De Android Es poder Desarrollar O crear Esos layouts En base A lo que tiene Android como tal A sus elementos básicos No tenemos A veces Los mismos elementos Que HTML Se manejan Se manipulan De diferente forma Pero en específico Todos los layouts Los acomodos Donde van los botones La parte visual Los colorcitos El background Todo eso La fuente Los estilos Ya lo debería de poder manejar Una persona De conocimientos básicos Y esto Debería de ser Lo mínimo Que debe de tener Una persona Que dice Yo me considero Desarrollador Android Bueno Estos conocimientos Estos cuatro Deberían Son los que yo considero Hoy en día En el 2016 Que una persona Que tiene sus conocimientos Puede ir Sin ningún problema Diciendo O trabajando Buscando algo Que hacer Como desarrollador De Android Obviamente A un nivel básico Ok Entonces Esta sería Así el panorama Del Hola mundo Bueno Ok Sabes el hola mundo Perfecto Pero si sabes el hola mundo Y no sabes Activity Dependencias Inputs Layouts Entonces Hay mucho trabajo Por hacer Para que Ese sea Digamos Tu primer escalón Normalmente No hay mucha curva De aprendizaje En esta parte No es difícil La verdad Es que Es bastante sencillo Hoy en día Hay muchísimos Tutoriales Cursos Libros Información Videos Hay muchísimas fuentes Para empezar a aprender Todo esto De Android Y este sería El paso Digamos Básico Cuando estamos Trabajando con el Hola mundo Después viene Ya creo Partes Interesantes En donde vamos A empezar a conocer Los siguientes Puntos Vámonos al punto Intermedio ¿Cómo sería un desarrollador Intermedio? ¿Qué es lo que tiene que saber Un desarrollador Para sentir que no es Un desarrollador básico O un desarrollador Novato En Android? El manejo de información ¿A qué nos referimos Con el manejo De información? Bueno Recuerden que la información Puede ser cualquier cosa Puede ser una imagen Puede ser un texto Puede ser diferentes cosas Una cadena Como dato que conocemos Un entero Cualquier cosa Bueno El manejo de información ¿A qué me refiero? A que seas capaz tú Dentro de una aplicación Tomar la información Y trasladarla Sin ningún problema O cambiarla Sin ningún problema O diseñarla de nuevo Sin ningún problema Porque el manejo De información Es elemental En el desarrollo De Android Recuerden que tenemos Muchas pantallas Tenemos diferentes Tamaños de pantallas Tenemos también Diferentes Partes de usabilidad Entonces mantener Los datos Para que Disponibles Para el usuario Créanme que es un Reto no tan sencillo O sea Es algo que tiene Sus trucos Por decir Obviamente En base de experiencia Poco a poco Vas Librando esa parte La segunda opción Que tenemos En el nivel intermedio Sería Entender los procesos ¿A qué me refiero Con entender los procesos? Les voy a dar un ejemplo Para la gente Que igual Y no conoce Android Lo voy a tratar De hablar De la forma Menos conceptos De Android Que puedan usar Y para la gente Que ya Pues me imagino Que igual Puede ser Que lo conozcan O igual Y lo entiendan Entender procesos Por ejemplo En Android Cuando tú tienes Una Ustedes abren La aplicación De Facebook Por ejemplo Abren la aplicación De Facebook Y en la aplicación De Facebook Ustedes van a ver Pues un muro El muro Es el de ustedes O lo que aparece Ahí la línea Del tiempo El timeline Como llámenlo Como quieran Pero aparece Esta vista Ok Se han dado cuenta Que la información Se va actualizando Es decir Tú vas recorriendo Para abajo Para arriba Dependiendo de lo que necesites Y en algún momento Se actualiza Bueno Hay que entender Ese proceso Y ese proceso No es tan sencillo Como se ve En Android Hay una regla Normalmente Como es un sistema operativo Y aquí viene Lo interesante De los sistemas operativos Así funcionan Normalmente Siempre tenemos Un hilo El hilo principal En este caso En Android También La Activity O la aplicación Tiene su hilo principal Si tú quieres Interactuar Con la UI Si tú quieres Actualizar la UI Por ejemplo Me llegan los datos De Facebook Ok Y ahora los quiero Colocar Para que el usuario Vea La nueva publicación La nueva imagen Etc Yo no puedo hacerlo Y ponerlo Ya es porque se me dio la gana Eso no se puede hacer Lo que tendrías que hacer Para hacer esto Un poquito Bien O interesante Bueno Sería bien Lo que tienes que hacer Es trabajar Con los procesos O con tareas Por ejemplo En este caso Por eso decíamos Entender procesos Que se encargan De hacer la petición Al servidor Tú no te das cuenta Pero en tu aplicación De Facebook Por lo menos Por lo menos Debe haber dos procesos El proceso Que se encarga De mostrar La UI La interfaz gráfica Y el proceso Que se encarga De pedir los datos Normalmente La regla Es que cuando Tú tienes Un proceso Que va a tardar Este Más de No sé Tres segundos Cuatro segundos Pero menos De quince segundos Tienes que crear Una tarea Síncrona Ok Esas tareas Síncronas Son como las De cualquier Lenguaje De programación Entonces Esta tarea Síncrona Lo que tiene que hacer Es hacer la petición En lo que el usuario Sigue trabajando Con el hilo principal Es decir Yo abro mi aplicación Veo una pantalla Veo mi hilo principal Que es esa interfaz Que estamos viendo O cosas que hay Y yo creo Un segundo hilo En el que al segundo hilo Le digo Lánzate Ve Corre Y pregúntale a Facebook Cuál es lo nuevo Y empiézalo a recibir Y el usuario Puede seguir interactuando Con la ventana principal Y cuando regresan Los datos Viene una regla Por eso les digo Que hay que entender Muy bien los procesos La regla es que El proceso El único proceso Que puede interactuar Con la interfaz gráfica Es el proceso principal O sea Se dan cuenta Es un rollo Te estoy diciendo Que tienes una aplicación Una ventana Y la ventana Si quiere hacer una tarea Que tarde más de 15 Más de 5 segundos Bueno 3, 5 segundos Lo que tienes que hacer Es un segundo hilo Para hacer la petición Creas un segundo hilo Mandas a pedir los datos Te regresan los datos Pero oh sorpresa Ese hilo no puede modificar La interfaz gráfica Porque la interfaz gráfica Es del primer hilo Únicamente y exclusivo ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno Lo que tienes que hacer Es utilizar Unos métodos Que tienes en esa clase En la segunda interfaz Bueno en ese segundo hilo Que acabas de utilizar Para mandar datos A la interfaz gráfica Pero como tal Tú no puedes llegar Y ensamblarlo O colocarlo ahí ¿Vale? Eso se refiere a entender procesos Así como ese proceso Que acabo de explicar La tarea síncrona Hay muchos De hecho la tarea síncrona Se puede volver síncrona también Por ejemplo Hay que saber volverlo Entonces Hay que entender Mucho La t La interfaz ¿Ok? Eso hay que entenderlo Bastante Bien Lo mejor que se pueda Para que con eso Ustedes puedan Entender los procesos Y cuando empiecen A desarrollar en Android No tengamos que andar Averiguando De qué trata eso ¿Ok? Entonces Entender los procesos Es elemental Para un desarrollo Intermedio De Android O un desarrollador Luego vienen Las bases de datos Las bases de datos Deberíamos entender Que hay Existen dos formas De bases de datos Las bases de datos internas Y las bases de datos externas ¿Cuáles son las internas? Por ejemplo SQLite SQLite Que nos va a permitir A nosotros guardar los datos Adentro De nuestro dispositivo móvil Y también vamos a tener Las bases de datos Que tenemos Externas En un servidor Por ejemplo El famoso MySQL ¿No? O Postgres O cualquier otro servidor Pero que no se encuentran En el teléfono O no pueden estar En el teléfono Entonces Entender Cómo sería Ese ecosistema Para conectarse A una base de datos Que sale una petición Pasa la petición Se evalúa la petición Se ejecuta la petición Regresa el resultado De la query La query regresa a la aplicación Y la aplicación muestra los datos Entender ese concepto No nada más así Obviamente ya habla Poniendo los nombres y apellidos Poniendo la tecnología Que vamos a usar En combinación con la otra Tecnología que vamos a usar Y así sucesivamente ¿Ok? Entonces A eso nos referimos Con las bases de datos Y finalmente Lo más famoso De las más famosas Cosas que hay en Android Que son los web services Aquí es donde entra Todo lo que tiene que ver Con el Red Full Con el API Red Con JSON Con XML Con los rollos Que se quieran Para compartir informes Al final Para Android Eso no deja de ser Texto plano Es algo muy importante El código es código El carácter es carácter Y los unos y ceros Son unos y ceros Entonces para Android Y para los otros sistemas operativos Al final El web service Y todo eso A veces depende más De configuración Que en realidad De que lo haga o no Android Y lo podría hacer Sin ningún problema ¿Ok? Entonces Ese sería el nivel Por decir Intermedio De un desarrollador Si ustedes me preguntan Ya sé un hola mundo Te voy a decir Ok Ya sabes el concepto De Activity Ya sabes los conceptos Que acabamos de ver Sí Ok Entonces Tu siguiente paso Sería empezar a Trabajar Con conocimientos De este tipo Del tipo Nivel intermedio ¿Ok? Entonces Esta sería La segunda naturaleza De un desarrollador De Android Y ahora vamos a Actuar con el nivel Intermedio Pro ¿Por qué le puse El pro? Vale Explico Estoy dando Yo por hecho Que Cuando tú dices Que vas a aprender Bueno Si yo dijera Vamos a aprender Nivel básico Vale Aprendemos nivel básico Ahora vamos a Nivel intermedio Doy por hecho Que ya sabes El nivel básico Y después Te das el salto A intermedio Vale O sea Lleva una secuencia Esto No es porque Estaba aburrido Y a ver que sale Lleva una secuencia Con muchas cosas ¿Ok? Entonces Este nivel de intermedio Pro Sería algo Como Fijarnos en los detalles Este nivel de intermedio Yo lo diría Que es alguien Que tiene los conocimientos Y que aparte Debería de ser Pues bastante meticuloso Para tener detalles Que llamen muchísimo La atención Por ejemplo Un detalle Que creo que llama Siempre sí o sí La atención Es Material design Material design Como tal Esta pauta Que trabajamos en Android Es siempre sí o sí Algo que se va a seguir usando Y parece que Todavía le queda un rato Para seguirse usando Después viene la parte De los patrones de diseño Los patrones de diseño Estos Desagarran Van a No sé Cualquier Buscador Y ponen patrones de diseño Android Y en teoría Les van a salir Diferentes patrones de diseño Esto en muchas ocasiones Depende de la empresa También Porque a veces No los ponen a hacer eso O digo Eso depende De la sorte De cada quien Y hay algunas otras Que sí Pero los patrones de diseño Habla de todos los patrones Que tenemos Para trabajar ¿Vale? Cualquiera que quieran Ustedes empezar a Documentar O a trabajar Bueno pues Empiecen ya A comentar Porque esos patrones De diseño Van a empezar A darnos las pautas En muchos casos De qué está bien O qué está mal Un poco antes De que nos demos cuenta Normalmente No son evidentes Los errores Que se encuentran Con este tipo de De técnicas Y de patrones De diseño Después La conexión Con redes sociales Esto ¿Por qué lo pongo aquí? Porque normalmente Es como un Digamos Algo llamativo ¿Ok? Y eso puede hacer Que a lo mejor Prefieran optar Por ti O en lugar De Juan Por ejemplo Para que tú Hagas la aplicación La conexión Con redes sociales Hoy en día En Android Pues implica Por lo menos A Google Plus Implica A Twitter Implica A Facebook Ya las demás Redes sociales Pues sí Se pueden usar No hay ningún problema Las pueden hacer Pero en principio Esas serían Las bases ¿Ok? Para trabajar Con conexiones De redes sociales Y después Dejar sin problemas Las APIs comunes Recuerden que en Android Tenemos bastante APIs Y entonces El detalle es que Aquí En esta parte Si te quieres considerar Un intermedio Digamos Pro Es que Pro porque Quiero pensar en otra palabra Pero no se me ocurre Digamos que Intermedio Pro El manejo De estas APIs Como tal Te da un nivel O un buen estatus Para lo que tú Vayas a platicar Entonces Esto sería Como que el nivel Pro Si se dan cuenta Muchas de las cosas Que están aquí Ni siquiera son Talacha O trabajo Para el desarrollador Muchas son De otras personas En realidad El programador Digamos que aquí Hasta cierto punto A veces Puede llegarse A desaparecer O a enriquecer Depende como lo vea En este tipo De áreas ¿Por qué? Porque no está Ni programando Todos los días Pero si está Haciendo aquello Y está supervisando Aquello Entonces Eso depende mucho De la característica Del programador ¿Ok? Vamos a Hacer El De presentación Y nos vamos a ir A un desarrollador Avanzado Recuerden que la práctica Es para indicarnos ¿Qué tenemos que saber A partir del Hola Mundo? ¿Qué otras cosas Podemos trabajar O aprender? El desarrollador Avanzado En Android ¿Cómo se puede Observar? ¿Cómo se puede Detectar? ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Primero Ver que tiene Aplicaciones Sería lo ideal Que tenga Aplicaciones Más aplicaciones Y hasta más Aplicaciones Yo no podría A lo mejor Considerarte Un super desarrollador Si tienes Pues una aplicación Porque igual Y mañana Se acaba Y ya no te la montas O sea Ya no vas a poder Hacer nada Sobre esa empresa ¿Ok? Sobre esa aplicación Que tienes Entonces Tener aplicaciones Son como un respaldo Es un currículum Y eso siempre Te va a servir Porque te va A Digamos Hacer La labor De convencimiento De un empleado De un posible empleador Muchísimo más fácil Si tienes estas aplicaciones Como ejemplo ¿Ok? Después viene Una recomendación Que normalmente No doy Mucho menos En tiempo Pero Tener experiencia Y yo pongo En el apartado Cinco años De experiencia Y pongo Ojo ¿Por qué? Porque no quería Que se me olvidara Que los cinco años De experiencia No son exactamente Lo que Lo que te va A volver Este El mejor desarrollador ¿Ok? Cinco años De experiencia ¿Y qué has hecho Con esos cinco años De experiencia? Eso sería Lo más importante No se vayan Con la idea De que alguien Tiene a lo mejor Pues Quince años Otro años Diez años Lo que ustedes quieran Y digan Pues ya está La verdad es que no Tú puedes tener Cinco años Y tener Más experiencia Que a lo mejor Alguien de siete Porque en esos momentos En algún tiempo Él dejó de programar Entonces No se nos olvide Esa parte De la experiencia Siempre va a ser Relativa Al tiempo En el que Se está Haciendo la pregunta Después viene La integración De librerías Esto es algo Muy interesante La integración De librerías Porque hoy en día Android Este puso de moda Hasta hace Pues un año y medio Más o menos Puso de moda Empezar a utilizar Bastantes librerías Y hoy en día Es raro Que una aplicación No contenga Pues mínimo Yo creo Dos librerías Es raro Muy, muy, muy raro ¿Esto qué implica? Pues implica Que tenemos que Empezar a conocer Las librerías Empezar a entender Cómo se pueden trabajar En nuestros proyectos Crear proyectos Para empezar A experimentar Con la integración De las librerías Y finalmente Para cerrar Con broche de oro Esta parte De avanzado Tendríamos Que tener Sí o sí Un desarrollo De librerías Por ejemplo Si tú estás Haciendo algo Y sabes que ese algo Igual Y puede servir Para algo O sea, no lo sé Para conectar Para subir Para descargar Para enviar Entonces Hay que ponerse a trabajar Para que esto Se vuelva una librería Lo puedas liberar Y todos con ¿Ok? Entonces Eso podríamos Considerar A alguien Con el conocimiento De desarrollo De librerías Sería lo Más interesante Que Desarrolles Una librería Que tomes Esa librería La liberes Hay apartados En donde liberar Esa librería O las compartes En github Como te sientas Más cómodo Y la gente Va colaborando En esos proyectos Y además Va haciendo Que el proyecto Crezca Obviamente Para eso No tiene que ser Nada envidioso Porque Normalmente Muchas personas Van a tomar Tu código Y lo más probable Es que además De eso Lo acaben Mejorando ¿Ok? Queda claro Entonces Que esto Sería la parte Avanzada Algo que Tendría que saber Un desarrollador De Android Chicos ¿Sí? Vale Ok La mayoría Me comenta Que sí Voy a cambiar La diapositiva Y empezamos Con los extras Con los plus ¿Ok? ¿Qué tienen Que ver Los plus? Si quieres Ser Digamos Un desarrollador Android Y quieres Dejarte De Lola Mundo Y quieres Empezar A hacer Cosas Bastante Divertidas Entretenidas Y raras A su vez Te puedes Meter En la combinación Que estamos Viendo En pantalla Esto sería Un plus Para cualquier Desarrollador Ser desarrollador De Android Pero Tener proyectos O hacer proyectos En donde se integre El internet De las cosas ¿Ok? Por ejemplo Que algo hagas Con Arduino Que llegues a tu casa Y que se prendan Los focos O cualquier cosa Que puedas hacer Con Android Pero A través O llegando A el internet De las cosas ¿Ok? Eso sería Un plus Que Yo no lo puedo asegurar Porque no me gusta Asegurar nada Creo que la gente Que asegura a veces Sin querer decimos Mentiras Por eso Por asegurar Pero Si tú tienes Un proyecto De Android Con internet De las cosas Es muy probable Que tengas Más posibilidades De encontrar Un buen trabajo O encontrar Un buen proyecto Que muchos De otros Que no lo tenemos ¿Ok? El segundo plus Sería Ser desarrollador De Android Y además Entender O trabajar Con IOS ¿Por qué? Para el sistema Operativo Del iPhone Como tal Entonces Si sabes La forma De desarrollar Aplicaciones Para Android Y sabes La forma De desarrollar Aplicaciones Para IOS Entonces Digamos que Tendrías tú Ahí un visto Muy bueno Por tu empleador Perdón Obviamente ¿Por qué? Porque así Va a tener Digamos Por menor costo O sea Por el sueldo Que tienes Igual Eso ya depende De ustedes A qué tan Arreglo lleguen Pero en principio Va a tener Opción De contar contigo O con el empleador Que vas a ver En este caso El IOS Como tal El sistema Operativo De el Apple Y finalmente Tenemos dentro De estos puntos El punto Que se llama Android Guión Juegos ¿Qué son estos Juegos? Bueno Juegos De videojuegos Juegos Por ejemplo No sé Tetris Mario O sea De ese tipo En su dispositivo ¿Ok? Entonces En teoría Eso es El plus Que podría tener Cualquier desarrollador De Android Será bien visto Yo creo que También será Bien agradecido Entonces Más o menos Eso es lo que Tendrían ustedes Que saber Si quieren destacar O que les vaya Mejor que el reto Esto es un plus Usted no se olvide No es algo Que tengan Que Es un plus ¿Vale? Chicos ¿Sí? Ok Déjenme Pasar a otra Adapositiva Y vamos Viendo esta parte Que creo que es Una de las más Interesantes De la charla De hoy Es ¿Cómo buscan Las empresas Los desarrolladores De Android? Uno puede pensar Que por las vacantes Y los que se postulan Sí y no Es muy complejo Empezar a trabajar Con Android Y empezar a Buscar trabajo Porque sí hay De hecho hay bastante Pero De repente piden Cada cosa rara Que no sabemos Ni qué hacer Entonces Si ustedes son Desarrolladores Tienen En un muy poco Tiempo Este Para empezar A trabajar Y que se vean Resultados A nivel de Ofertas de trabajo O cosas interesantes Tienen que empezar A tener ya Sus proyectos Algunos Por lo menos No todos En GitHub Para que ahí Empiecen a analizar Recuerden que es público Y ahí hay muchos Reclutadores De diferentes empresas Que entran a GitHub Y empiezan a ver Ciertas cosas Ya que te hacen pruebas Etc Pues te acaban llevando Pero eso es algo Muy normal ¿Ok? El GitHub como tal Y de hecho Se puede integrar Con este Casi Con Android Studio A cualquier nivel ¿Ok? Luego viene El Stack Overflow Como tal Stack Overflow Hoy en día Tiene una sección Que es de trabajos Jobs Este En español No lo sé No he usado La versión de español La que uso es la de inglés ¿Vale? Entonces En español Pues igual Ni no sé mucho Pero En este caso Ya que tengamos Todo esto también De Stack Overflow La sección de trabajos Ahí ustedes tienen que dar De alta su perfil Y todo eso Hay personas Empresas que se fijan En la reputación En las medallas En qué tanto contestas Qué contestas Cómo lo contestas Todo eso Y a partir de ahí Te podría llegar Alguna opción Para encontrar Algún trabajo Obviamente Hay opciones A opciones Este Pues No conozco Por ejemplo En específico Alguien que esté trabajando En Stack Overflow Pero hace algún tiempo Sí conocí a alguien Que colaboraba ahí Y esa persona Se puso a hacer Ciertas cosas Que bueno Al final Ya no tiene mucho Que ver con Android Pero fue su punto De partida El Stack Overflow En realidad No es tan caro Como podemos llegar A creer Hablando de conocimientos Es caro Lo que voy a adquirir De conocimientos Sí y no Porque son errores puntuales Lo que vas a resolver Pero también vas a encontrar Muchos trabajos Vas a encontrar reputación Vas a encontrar ayuda también Y eso también te va A ayudar a entender Cosas Que a lo mejor Hubieras tardado mucho Leyendo un manual O leyéndote un tutorial ¿Vale? Y finalmente Tenemos el LinkedIn LinkedIn como tal Es una Plataforma Donde todos suben El currículum Y muchas veces No se le da la importancia Pero por lo menos Yo les digo A mí me llegan No lo sé Veinte Yo creo que Veinte Quince ofertas De trabajo Por muy básico Al mes Entonces A veces son para Erradicar aquí mismo A veces son en otro lado A veces son Remoto A veces son presencial Eso varía mucho Pero de que llegan Siempre llegan A veces me llegan Y no son de mi área Me llegan para ellos Bueno No pasa nada Pero Si llegan De que llegan Llegan llegar Entonces Ya que tienes Tu hola mundo En Android Te estoy queriendo decir Con esta presentación Pueden Ustedes Y que diablos Tiene que ver esto Con que voy a hacer Después del hola mundo Pues es que Desde el hola mundo Desde que ya tienes Tu conocimientos en Android Y sabes que te quieres Dedicar al desarrollo De Android Desde ya Lo primero que deberías Hacer es Abrir GitHub Abrir tu 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 Spaz Crear un perfil Stack Powerflow Y crear un perfil En LinkedIn ¿Para qué? Para que empieces Poco a poco A ir dejando huella En el mundo Del desarrollo Android Y además Vas a conocer Otros desarrolladores Más conocimiento Más cosas que Hace algunos años Eran un poco Más inaccesibles No eran un poco Eran más inaccesibles Hoy en día Estas tres Nos permiten La verdad Adquirir muchos conocimientos Y después del hola mundo No dejarlos Es muy importante Porque a veces pensamos Yo no quiero trabajo Yo no me quiero cambiar De trabajo Yo por ahora no quiero Pero te puedes estar Perdiendo algo muy importante Entonces después del hola mundo Y después de entender Ya cuáles son los niveles Que tenemos En Android Esta parte sería Yo creo básica Empezar a crear Este tipo de De perfiles De redes sociales Para que más adelante Se pueda reconectar El fruto de Varios años O a lo mejor Varios meses De estar trabajando En eso ¿Ok? Y También Ahora ¿Cómo buscan Las empresas A los desarrolladores A nivel técnico? ¿Cómo las buscan? Yo les diría Desarrolladores Android Que han creado Un hola mundo Porque el hola mundo No te van a contratar Te pueden contratar Por alguna de estas razones Crear librerías Crear librerías No es lo más sencillo Pero ya hoy en día No es lo más difícil Hay formas de crear Estas librerías Y Es algo que te da Bastante Plus O prestigio Dentro de la comunidad Regional En la que te vas a Desenvolver Luego viene El crear aplicaciones Ya lo decía yo En los anteriores Si no crean aplicaciones Simplemente En muchos casos Es lo que quiero Y no existe Entonces necesitamos Sí o sí Crear estas aplicaciones Como tal Para que tengamos Algunos ejemplos Y finalmente La opción De colaborar En proyectos Es muy importante Que colaboremos En proyectos Hay muchos proyectos En internet No estoy diciendo Pónganse a trabajar De gratis Estoy diciendo Colaboren Porque hay proyectos Que poco a poco Van escalando Van creciendo Y al final De todo esto ¿Qué es lo que sucede? Tienes un proyecto El proyecto Le agrada a una compañía Porque lo necesita Lo quiere implementar ¿Y a quién le van a hablar? Pues al equipo de desarrollo Involucrado Y si por ahí Te encuentras Por suerte En Echayora Y todo eso Puede ser que te encuentres Con una muy buena opción De trabajo O de otra cosa ¿Ok? Entonces Colaborar en proyectos Que ya están Es bastante De verdad Bastante rico Porque además Vas a aprender Bastante rico Hablando Digamos A nivel de Conocimientos Vas a entender También otras cosas Que en un principio A lo mejor Como lo hacía Por ti Android Del todo Igual y no lo entiendes Muy bien ¿Ok? Entonces Eso sería En general Lo que el desarrollador Android Después de su famoso Hola mundo Tendría que empezar A hacer O a preocuparse Por hacer Ya que esto Le va a dar Las armas necesarias Para que pueda Empezar A desarrollar Lo que va a necesitar A un mediano O corto plazo ¿Ok? Estos serían Los pasos Para trabajar En Android Ya después De tu Hola mundo Y ya para ir Cerrando nada más Voy a hacer Una pequeña Recapitulación De lo que Estábamos diciendo Comentando los puntos ¿Por qué hablamos De estos puntos? Recuerden que el título De la charla Era ¿Qué hacer Después del hola mundo? Yo les decía Primero Clasifíquense En resumen Clasifíquense ¿Qué son? Básico, intermedio Intermedio Pro, avanzado O especializado Especializado Antes de que se me olvide Es lo que tiene que ver Por ejemplo Si alguien crea Una aplicación De Foursquare Foursquare Tiene un peso Muy fuerte De la parte De los mapas Probablemente A esa persona Si yo le pregunto De otra cosa No es que no sepa Simplemente Está especializado En la parte De mapas O está especializado En X O en Y Cosa Entonces Esa parte De Permitir Que se desenvuelvan Sin importar El nivel O importar algo Creo que es bastante bueno Porque ya especializándonos Es más difícil Que te corran De algún lado O que ya no te den Algún proyecto Porque pues Si tú eres tan bueno En esa cosa Pues simplemente Es difícil encontrar Siempre gente buena En algo Hasta que en lo que les gusta Entonces Por eso yo recomendaría Esa parte Clasifiquen Sus conocimientos Que son Básico, intermedio Intermedio, pro, avanzado O especializado Ya los vimos ¿Sale? Nada más voy a dar El repaso Rápido Concept básicos Un desarrollador Android Debería de conocer Un activity Las dependencias Los inputs Y los layouts Si no los conoce Entonces no es básico Digo, perdón Si no los conoce No es básico Pero no significa Que sea obligatorio O sea que vaya Una tabla Una regla Para medir eso Pero cada persona Sabe Sus posibilidades Como está Y también debe entender Esa parte ¿Vale? No se trata de dejar A todos en básico O decir que todos son básico Se trata de Empezarnos a acomodar En diferentes lados Para que lo tenemos Que aprender Vamos rápido A la parte intermedia Manejo de datos Ya decíamos Conectar Enviar Recibir Toda esa parte Entender los procesos Dimos el ejemplo De la interfaz gráfica Y como este Hay muchos otros ¿Ok? Este es un ejemplo De la interfaz gráfica Que tenemos los hilos Que se separan Y todo eso Pero tenemos otros también Después vienen Las bases de datos Y los famosos web services Que esos Digamos que se pelean La joya de la corona Porque es algo De lo más solicitado En el mundo de Android ¿Ok? Luego viene El intermedio pro Que hablábamos Como material design Patrones de diseño La conexión de redes Y manejar sin problemas Las APIs comunes Todas las versiones De Android Tienen sus APIs Entonces comenzar A manejarlas Para entender Qué problemas Nos podemos encontrar Y finalmente La parte avanzada En donde Aquí por ejemplo Vas a encontrar Desarrolladores avanzados En Android Que solamente Trabajan con mapas Entonces Ya está a un nivel Bastante especializado Y probablemente Ese tipo de proyectos Salen al mismo tiempo O un poco más rápido ¿Ok? Entonces es muy importante Esta parte de avanzado Que se tenga muy claro Que los años No van a ser Al desarrollador Lo que hace al desarrollador Va a ser la experiencia Que tiene haciendo Algo ahí En esa parte Del proyecto como tal Y finalmente Les doy un plus Para esos desarrolladores Que están iniciando Si se especializan O trabajan en proyectos De internet de las cosas Trabajan además De Android Con iOS O trabajan con Android Y juegos Serían Casi casi Candidatos Para poder Desenvolverse Muy bien Dentro del mundo Del desarrollo de Android Y finalmente ¿Qué cosas O cómo Las empresas A los desarrolladores? Facebook Google Tienen siempre Un apartado Que es Diagonal Jobs O sea La parte del trabajo O vacantes O carreras Eso depende Del sitio ¿No? Pero lo importante Es que En estos Que estoy compartiendo Yo GitHub Stack Overflow En LinkedIn En esas Automáticamente Se hace Sí o sí Todo lo que Se tiene que hacer A nivel Empresarial A nivel Ofertas A nivel Todo Te mandan un correo Tú contestas Etc Etc Pimpon Pimpon O sea Dado va pasando Los correos Uno con dudas El otro con respuestas Hasta que llegamos A la parte interesante Que es ya A una propuesta O a una evaluación ¿Vale? Y finalmente La parte de la librería Ustedes me pueden decir Oye José ¿Qué librerías Me recomiendas? En resumen ¿Qué librerías Son las más famosas? Este Yo les voy a dar Por ejemplo Aquí Librerías Tenemos una librería Muy famosa Que se llama Picasso Que es para Manejar imágenes Descargar Que es bastante Creo Interesante A mí Les doy sincero A mí Si no es la que más me gusta Es la que De las que más me gusta ¿Por qué? Porque creo que cumple Un objetivo muy importante Que es la simplicidad En una línea de código Descargas una imagen Y la colocas en un image view En una Fea Y gruesa línea de código Entonces ¿Qué es lo que Creo que ese objetivo De ser sencilla Lo cumple? Hay otras librerías Más complejas Como cual Como Retrofit O como Volley Por ejemplo Que son un poco más complejas Que hay que andar viendo Cuando se usan Cuando no No estoy diciendo Que estén difíciles Ni que estén mal Al contrario Digo Que un desarrollador Que un desarrollador Recuerden Novato Que viene del Hola mundo De Android Probablemente Al ver Picasso Va a sonreír Y cuando vea Retrofit Y Volley A lo mejor La primera vez No va a sonreír Mucho ¿Vale? A lo mejor Hasta le sale Una lagrimita Del ojo izquierdo ¿Vale? Pero de verdad Yo les recomiendo Empezar a trabajar También con librerías Y no esperarse Hasta el final Para empezar a trabajar Entonces Tenemos Les digo Retrofit Tenemos Volley Con las que yo He trabajado Les digo Tenemos Modern Knife También Que es para Manejar las inyecciones De una manera muy sencilla Se han trabajado en Android Para no tener que andar Escribiendo Pues todo el testamento Que se escribe Para empezar a declarar Los objetos visuales Bueno En Modern Knife Se hace de una manera Muy sencilla también Por ejemplo Son creo yo De las cuatro más conocidas También existe una Que se llama OkHttp Que también se utiliza Bastante Y también tenemos Por ahí Algunas Librerías A lo mejor Que tienen Cosas para mapas Cosas para Este Ficheros Cosas así Pero estas Que yo les digo Hoy en día En el 2016 Son algo que piden Casi casi De cajón Obviamente Para un desarrollador De Android Decía yo Border Knife Picasso Este Retrofit Y Volley Son como que Las cuatro más emblemáticas Hoy en día No significa que sean Las mejores Ni nada Son les digo Las que más popularidad Últimamente Tienen ¿Vale? Y esas serían las librerías Que yo les recomendaría A ustedes Que comenzaran a practicar Y finalmente Yo espero que Mi charla Que bueno Tampoco dura mucho Pero espero que Les haya ayudado Que les sirva Para entender En qué nivel Están de Android Para ver Qué tienen que aprender De Android Cuál sería el camino Creo trazado No estoy diciendo Que sea fácil Es cosa de Darle y darle Y darle Todos los días Pero si es algo Que probablemente Les pueda servir Para que ustedes Ya vean En qué posición Se encuentran Si en básico Intermedio Que les falta aprender Del intermedio O del básico Y tengan todo Lo más claro posible ¿Vale? Yo les agradezco Mucho Que me hayan acompañado Que me hayan escuchado En estos casi 50 40 minutos Espero de verdad Poderles ayudar En algún momento Que tengan una duda Recuerden Estoy colocando yo Mi Twitter en pantalla Para cualquier cosa Les digo que es mi Gmail También Mi Facebook También Cualquier cosa que necesiten Yo justo Si les puedo extender La mano Se las extiendo Recuerden Nada más No me comprometo A responder correos Para allá Los correos Normalmente Tanto un poco más Pues es algo extenso Pero yo espero De verdad Y me comprometo A responder La mayoría De lo que pueda En estas 48 horas Que les prometo Es una meta De este año Que yo me puse Así que no se preocupen Ni siquiera es por obligación Es porque yo quiero Por iniciativa propia Y les agradezco mucho Si quieren Vamos a pasar A la parte de preguntas Ahí creo que Me van a pasar Las preguntas O no lo sé Ahorita preguntamos ¿Vale? Y... 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 Hola, hola ¿Me escuchan ahí? Hola, hola Hola, hola ¿Ya me escuchan? Ya, ok Creo que ya me escuchan Ahora sí, ¿no? Ok Voy a ir viendo Las preguntas Que me están pasando Por aquí Dice... Abel Necesito Una aplicación Que detecte A otros Que tengan La aplicación A ver Necesito una aplicación Que detecte A otros Que tengan La aplicación Cuando estemos Cerca platicando ¿Es difícil De hacer Para un novato? ¿Cuánto costaría Una aplicación De ese tipo? Mira Es difícil De hacer Me pones Te respondo En orden ¿Es difícil De hacer Para un novato? Sí Sí Porque hay muchos Conocimientos Que necesitas tener Detrás ¿Cuánto costaría Una aplicación? Eso es una pregunta Bastante común Cuando empezamos A trabajar En Android Los precios Te diría yo Que dependen De muchos factores Hasta de la región En donde estás El tipo de cliente Que vas a ser Si tú sabes Que un nombre De un cliente Te puede atraer Otros clientes Pues a veces Vale sacrificar A lo mejor Un poco el dinero Y si tú sabes Que a lo mejor Esa misma marca Te puede posicionar En un mercado Que va a pagar Mejor las aplicaciones No lo sé Pero esto Te pongo El ejemplo yo De los carros ¿Cuánto vale un carro? Pues bueno Te puedes comprar Un carro Muy barato Y te puedes comprar Carros también Muy caros Entonces depende No te puedo dar Un costo de una aplicación Los costos De las aplicaciones Varían Yo he cobrado Aplicaciones Desde Treinta mil pesos Hasta aplicaciones De Doscientos mil pesos O más O sea que eso depende Te digo Siempre depende De la aplicación Depende de tu relación Con tu cliente Depende si es Proyecto a largo plazo A medio plazo Si va a ser por etapas Hay muchos Depende Entonces lo dejamos Hasta ahí Para ir respondiendo Otras Dice Arturo Rodríguez ¿Saben si sigue funcionando El KVN del GeneXus? Fíjate que Así que digas ¿He leído mucho de eso Últimamente? No No lo sé Si alguien de ustedes Si alguien de ustedes ¿Sabe si sigue funcionando La KVN de GeneXus? Así lo pone Nos comentan ¿Vale? Yo ahorita Oí que Me preguntas ¿Para qué te digo mentiras? Te voy a decir Sí, no Y es algo peor Te diría que No lo sé Vamos a ver Si alguien de por aquí Lo sabe Alguien de los que Nos decía que he trabajado Con Android Dice Eder Voy a otra pregunta Dice Eder Otoniel Montoya ¿Qué cursos recomiendas? Imagínate Te digo Los míos Sueno muy Muy tramposo Y muy ratero Hay muchos cursos ¿Vale? Yo en mi canal de YouTube Te voy a decir Aquí Pues es gratis O sea que No estoy vendiendo nada En mi canal de YouTube Yo tengo De hecho Creo que 100 Todavía me quedan 100 videos De Android Para aprender Y los puedes tomar Y ya está O sea Los ves los videos Y listo A lo mejor Digo Recomendarte Te digo Los míos Tengo varios Pero no puedo Tampoco así ponerte Los míos Siempre Porque Yo te digo Es una base El mío está hecho Para iniciar desde cero Ese es el objetivo Ya después Y ese a la mayoría No te sirve O ya no te queda ¿Vale? Pero para empezar de cero Yo ese creo que sí ¿Ok? Dice alguien más José Esteban Algunas librerías De audio Fíjate que ahorita No me acuerdo Pero si me das No sé En lo que voy respondiendo Preguntas Hace poco Utilicé una librería De Android De audio Y si no Te respondo en Twitter ¿Vale? La comparto en Twitter Pero déjame acuerdo ahorita Sí me voy a acordar Yo creo que sí Me salto Y voy con Luis Ñáñez Dice ¿Qué recomiendas Como ambiente de desarrollo Android Studio Eclipse Tc Y lenguaje de programación Java Python Kotrid Pues hoy en día No te lo recomiendo Yo no me hagas caso A mí Yo te diría Hazle caso a Google Porque Google es el que está Detrás de Android Y Google hoy en día Te dice que es Android Studio Y Java Entonces Hoy en día Lo que vale la pena Pues invertir Desarrollar Y todo eso Sería Android Studio Y Java A lo mejor Google Mañana te cambia Java por No sé JavaScript Ya ni modo Lo tenemos que aprender Pero si tú entras a la web Oficial de Android Eso es lo que sale Android Studio Con Java ¿Vale? Por eso yo te diría Eso No me hagas caso a mí Hazle caso a Google Dice Paul Arispe José ¿Vas a continuar el curso De Android Que tienes en canal De código facilito En YouTube? En eso andamos Vale Eso andamos Ismael López A trabajar en el desarrollo Móvil También llega a ser Indispensable Manejar un framework Para desarrollar actividades ¿Y cuáles son las más usadas? Te soy sincero La mayoría de las empresas Que tienen una aplicación robusta No usan un framework No usan Angular O React Son muy pocas Es la minoría Hoy en día ya Después de muchos años Aunque no lo parezca Son la minoría Si tú revisas Instagram Facebook Gmail O sea Si agarramos las primeras 100 aplicaciones de Android Las que están en más descargadas ¿Vale? O sea Desde Gmail te digo Hasta Facebook Te digo Las aplicaciones Las 100 primeras Vas a encontrar Muy pocas O a lo mejor Casi ninguna aplicación Desarrollada Con un framework ¿Vale? No estoy diciendo Que no haya Si hay muchas desarrolladas Pero de las más O de las más usadas O de las más importantes Y si pasa eso Debe ser por algo Otra vez No doy mi opinión Pero te estoy diciendo Que en general Esas son las estadísticas Puedes entrar tú Sin ningún problema A la Play Store Busca aplicaciones De algo De algún tipo Y vas a ver Que las primeras Normalmente Tienen la característica Que son nativas Tanto en iOS Como en Android No solamente en Android Entonces Es por algo Entonces En la parte de manejar Un framework Pues eso ya depende De la compañía Hay compañías Que se dedican Completamente A trabajar Con Angular O con otro tipo De cosas Que se pueden Implementar Hasta cierto punto O implementar Hasta cierto modo Y igual Y tú dices Ah pues mentira Porque José dice eso No es cierto En mi empresa Trabajan todo con eso Si puede pasar Yo no digo que no Lo que digo es que Las aplicaciones Más descargadas Y más usadas En Android Por lo menos Simplemente son Con aplicaciones nativas ¿Vale? Eso te digo No lo digo yo Dice Raúl Islas ¿Qué frameworks Me recomiendas para iniciar? Yo te recomendaría Más que frameworks Android Studio Es un IDE Bastante bien Creo que después Del Xcode Puede ser el segundo IDE Que mejor se encuentra Para desarrolladores Entonces te lo recomendaría Bastante Y hay muchísimo material Android Y Google como tal Tiene su documentación Oficial Y de esa te puedes basar Luego dice Abel Necesito una aplicación Que detecte a otros Que tengan la aplicación Ah es la que Ya habíamos contestado Aquí andaba repetida Y pongo Israel Medina Galicia Dice Intel XDK Para el desarrollo ¿Qué tal? Yo no lo he usado Conozco gente Que lo ha usado Y me dicen Que está muy bonito Que todo muy bien Que funciona bastante bien ¿Vale? Digo Cuando me refiero a bonito Es que no hay complicaciones Tan importantes Pero Este Recuerda que al final No deja de ser Intel ¿Vale? Entonces Ahí hay un filtro más O sea No solamente hay que fijarnos En Android Aparte hay que fijarnos En Intel Y a veces Y a veces esos filtros No son del todo bien ¿Qué es lo que tendríamos Que hacer para saber Qué tan bien O qué tan mal O qué tanto Puede apoyar esto De Intel A los desarrolladores? Pues esperar Esperar con el tiempo Este Para que Veamos Qué tanto Va evolucionando esto ¿Ok? Entonces Esto no depende Tanto de Nosotros Vamos a Depender del tiempo Y de lo que la comunidad Diga Porque hay que ver Varios ejemplos Y cómo reacciona En todos esos ejemplos ¿Vale? Entonces Ok En teoría Ah bueno Aquí hay otra más Vamos a ver Dice En tu experiencia ¿Qué es mejor desarrollar Para una startup O iniciarte como desarrollador freelance? Fíjate que Es muy buena pregunta Israel Una pregunta Muy 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 interesante Este Yo te diría Que si lo puedes combinar Está bien Es muy difícil Por cuestión de tiempo Combinar ese tipo de cosas Muy difícil Este Pero si lo puedes Por ahí equilibrar Está bien ¿Por qué? Porque te va a dar dos pautas Te va a dar El trabajar con una startup Tú sabes que tienes Pues digamos Un trabajo remunerado Espero yo Mensualmente Y pues es un Colchón Es algo Que te va a relajar ¿No? Porque no tener Para la luz O no tener Para algo El día a día Pues a cualquiera estresa Y trabajar como freelance Es interesante también Porque de repente Te pueden llegar Proyectos muy interesantes A mí me han llegado Proyectos geniales También como me han llegado Proyectos digamos Un poco más aburridos Pero al final Bien remunerados O sea hay de todo Y también hay proyectos Que son aburridos Feos Y muy mal remunerados Ya tú sabrás Si los tomas Yo por lo menos Trato de no tomarlos Pero entonces Puede llegar a pasar Te digo yo Yo por ejemplo Muchas épocas Etapas de mi vida He logrado combinar eso Estar haciendo la aplicación De una startup Estar digamos Casi casi De tiempo completo Y a la par Y desarrollando proyectos freelance Y es donde creo Me ha ido mejor Obviamente económicamente Y también Obviamente A nivel de conocimiento Entonces yo recomendaría Una combinación Porque si vives Del puro freelance Siempre está el riesgo De no tener trabajo Siempre está el riesgo De los impuestos Siempre está el riesgo De muchas cosas Es un riesgo muy alto Pero si te gustan Las emociones extremas Pues bueno No hay ningún problema Lánzate como freelance Yo te recomendaría Combinarlo ¿Vale? Y por aquí pregunta Luis ¿Algo de combinación Para diseño Es decir wireframe? Uy Para eso de wireframe No hay mucho diseño Ojalá que algún día Bueno no Digo Ya me estoy invitando ¿No? A lo mejor algún día Podamos hablar Acá en nuestros eventos A su hora de comida Algo sobre wireframe Algo sobre diseño de Android Porque es una parte Muy lastimada en Android Y que creo que Es muy padre también En Android Entonces podríamos Platicar un poco La recomendación Que yo te daría Sigue las pautas Que te da Android Como tal O Material Design Para trabajar La información oficial Tú agarras Abre Google Y tecleas Android Developer Y es más Agrégale Android Developer Design Y te va a mandar Al apartado de diseño Oficial De las aplicaciones De Android Y te va a dar Las pautas Te da los íconos Te da los botones Te da los estatutos Te da todo Te da los patrones De diseño Te da todo Todo Para que tú Nada más tengas Que agarrar Abstraerlo Y ponerlo En tu aplicación ¿Vale? Y bueno Con esto Concluimos la parte De preguntas Chicos Yo de verdad Les agradezco Que esta hora De su comida De muchos Me imagino La hayan compartido Con nosotros Que se hayan tomado La molestia De escribirnos Las preguntas Por aquí Por el chat De verdad Se los agradezco Mucho Espero que les haya gustado Si por ahí Tienen alguna otra sugerencia No hay ningún problema Para otro tema Que tenga a lo mejor Que ver con Android O con aplicaciones Que es a lo que me dedico Pónganme ahí En arroba José Luján Y yo con mucho gusto Si quieren poner también A la revista Software Guru Muchísimo mejor Ponen arroba Revista SG Y nosotros Muy contentos Porque nos están ayudando A saber Que es lo que ustedes quieren Y pues muchísimas gracias ¿Vale? Este Les agradezco Y con esto Concluimos ¿Ok? Chicos Muchísimas gracias Pórtense bien Cuídense Y nos vemos Gracias José Gracias por tu presentación Y gracias a todos Por su participación Y bueno Pues como les comentaba Este webinar Fue grabado Y lo estaremos publicando En el canal de YouTube Así mismo En el sitio De SG Campus Y bueno Pues les damos Unos avisos Unos breves avisos Hablando sobre Movilidad Pues Les hacemos La invitación A participar En Mobile Day De hecho Tenemos descuentos Por grupos De 5 personas o más Para estudiantes Y profesionistas Independientes Este evento Se va a llevar a cabo El 16 de marzo En la Ciudad de México Ahí viene el link Y también Les hacemos La invitación Al evento Data Day Que será un día antes El 15 de marzo También ahí viene el link En un momento Les comparto el link En el chat Para que puedan Registrarse Si están interesados Y bueno También Les recordamos Que tenemos Cursos On Demand En SG Campus Ahí los tienen En pantalla Pueden entrar Al sitio De SG Campus Y ver Pues los detalles De estos cursos Que tenemos Y bueno Pues también Les hacemos La invitación En SG Talento Les regalamos Una suscripción A la revista Lo único Que tienen que hacer Es actualizar O crear Un perfil En talento Y ver Las oportunidades En P.I. Que se tienen Públicas Y disponibles Y bueno Pues por mi parte Es todo Muchas gracias José Nuevamente Gracias por la presentación Gracias a todos Y buen provecho Hasta luego Muchas gracias 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 Gracias